Feliz día, hoy fiesta de San Isidro Labrador. Hoy muchos lugares de manera muy especial, esos lugares campestres, esos lugares campesinos pues de manera muy especial, hoy celebran la devoción a este gran santo español, San Isidro Labrador. Vamos a compartir la lectura de este día. Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pablo dijo a los prevíteros de la comunidad cristiana de Efeso, miren por ustedes mismos y por todo el rebaño del que los constituyó pastores del Espíritu Santo, para apacentar a la iglesia que Dios adquirió con la sangre de su Hijo. Yo sé que después de mi partida se introducirán entre ustedes lobos rapaces, que no tendrá piedad del rebaño y sé que de entre ustedes mismos surgirán hombres que predicarán doctrinas perversas y arrestarán a los fieles detrás de sí. Por eso, estén alerta. Acuérdense que durante tres años, ni de día ni de noche, he dejado de aconsejar, con lágrimas en los ojos, a cada uno de ustedes. Ahora los encomiendo a Dios y a su palabra salvadora, la cual tiene fuerza para que todos los consagrados a Dios crezcan en el Espíritu y alcance la herencia prometida. Yo no he codiciado ni el oro, ni la plata, ni la ropa de nadie. Bien saben que cuanto he necesitado para mí y para mis compañeros, lo he ganado con mis manos. Siempre he mostrado que hay que trabajar así para ayudar como se debe a los necesitados. Dicho esto, se arrodilló para orar con todos ellos. Todos se pusieron a llorar y abrazaban y besaban a Pablo, afligidos sobre todo porque les había dicho que no lo volverían a ver. Y todos lo acompañaron hasta el barco. Palabra de Dios. Reyes de la tierra, canten al Señor, aleluya. Señor, despliega tu poder. Reafirma lo que has hecho por nosotros desde Jerusalén, desde tu templo, a donde vienen los reyes con sus dones. Reyes de la tierra, canten al Señor, aleluya. Cántenle al Señor, reyes de la tierra, denle gloria al Señor que recorre los cielos seculares y que dice con voz como de trueno, glorifiquen a Dios. Reyes de la tierra, canten al Señor, aleluya. Sobre Israel, su majestad, se extiende su poder sobre las nubes. Bendito sea nuestro Dios. Reyes de la tierra, canten al Señor, aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo, Jesús levantó los ojos al cielo y dijo Padre Santo, cuida en tu nombre a los que me has dado para que sean uno como nosotros. Cuando estaba con ellos, yo cuidaba en tu nombre a los que me diste. Yo velaba por ellos y ninguno de ellos se perdió, excepto el que tenía que perderse para que se cumpliera la Escritura. Pero ahora voy a ti y mientras estoy aún en el mundo, digo estas cosas para que mi gozo llene a su plenitud en ellos. Yo les he entregado tu palabra y el mundo los odia porque no son del mundo como yo tampoco soy del mundo. No te pido que los saques del mundo sino que los libres del mal. Ellos no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santificalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Así como tú me enviaste al mundo, así los envío yo también al mundo. Yo me santifico a mí, a mí mismo por ellos para que también ellos sean santificados en la verdad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este Evangelio de este día, Jesús nos dice unas palabras que nos debe llevar siempre a meditar. Aunque cada palabra de Jesús es palabra para meditar, palabra que nos lleva a nosotros a encontrarnos. pero el Señor nos dice en el día de hoy, en este Evangelio que escuchamos, nos dice el Señor, yo no soy del mundo, yo no soy del mundo y ellos tampoco lo son. no te pido que lo saques del mundo, sino que lo libres del mal. Hay que mirar en el Evangelio de San Juan la palabra mundo. en el Evangelio de San Juan la palabra mundo la vamos a ver de tres significados. El mundo como planeta, como creación de Dios, como planeta. también el mundo como hombre, cuando Jesús nos dice, tanto amó Dios al mundo, que envió a su único Hijo para que todo se salve por medio de Él. Y cuando Jesús habla de ese mundo, no habla del mundo planeta, está hablando de los hombres, de los hombres que vivimos en este mundo. Pero también está el mundo con esa cultura, la cultura del mundo, que es lo que hoy Jesús nos quiere decir. Nosotros no somos de esa cultura, esa cultura que nos brinda el mundo, esa cultura a veces, esa cultura del mal, esa cultura del odio, esa cultura del rencor, esa cultura de la avaricia, esa cultura de la corrupción, esa cultura de la división, esa cultura de la injusticia, esa cultura de la maldad que reina en el mundo. Nosotros no somos de esa cultura, no somos de ese mundo, como tampoco Jesús lo fue. Porque nosotros, los cristianos, las cristianas, no debemos ser de ese mundo, vivimos de este mundo, vivimos acá en este mundo, pero no somos de ese mundo, de esa cultura que hiere, de esa cultura que divide, de esa cultura que se aleja de Dios, no somos de ese mundo. Y eso es lo que nos dice Jesús, que nos libre de ese mal, de esa cultura, que de repente, sin darnos cuenta, puede ser que nos dejemos arrastrar por esa cultura y comencemos a vivir ese mal. Y Jesús no quiere que ustedes y yo vivamos esa cultura del mundo. El Señor quiere que ustedes y yo vivamos en el mundo porque Él lo ha querido así, pero a la manera como vivió Jesús. Jesús vivió en el mundo, pero no era del mundo. Jesús vivió en el mundo para construir un mundo mejor. Jesús vivió en el mundo para darnos a nosotros unas enseñanzas, para nosotros saber vivir en este mundo. Jesús vivió en este mundo y nos enseñó que lo importante de este mundo es dejar el mundo mejor de lo que nosotros lo podemos encontrar. Y por eso veremos a Jesús haciendo el bien. Y nos dice Jesús, yo no he venido al mundo para que el mundo me sirva. He venido a servir al mundo. Eso es lo que el Señor quiere, que ustedes y yo practiquemos en esta vida mientras vivamos en el mundo. Que no nos dejemos arrastrar por esa cultura que nos presenta el mundo, sino que nos dejemos llevar lo que Jesús nos enseñó para hacer un mundo mejor, para hacer un mundo más habitable, para hacer un mundo más unido, un mundo más solidario. Y veremos muchos ejemplos en la vida. La madre Teresa de Calcuta, allá en la India, ella vivió en el mundo, pero se preocupó fue de hacer el bien en el mundo. Se preocupó de mostrar un camino distinto a la cultura del mundo. Pues así también quiere Jesús que ustedes y yo vivamos. También podemos ver a Monseñor Oscar Romero. Vivió en el mundo, pero se preocupó de defender la justicia de los pobres. Se preocupó de defender a los pobres para que los pobres no fueran maltratados en un régimen que oprimía. Eso es lo que el Señor quiere, que ustedes y yo hagamos, que vivamos de este mundo, pero no somos del mundo, de esa parte, de esa cultura que el mundo nos brinda, que es esa maldad. Y Jesús nos dice, le he pedido al Padre que lo libre del mal, de ese mal que nos oferta el mundo y que de repente nos podemos dejar llevar por ese mal que oferta el mundo, sino todo lo contrario, que nos dejemos llevar por lo que nos oferta Jesús para que viviendo del mundo, viviendo aquí en el mundo, nos damos cuenta que no somos del mundo, sino que somos del cielo, que somos conciudadanos del cielo y que estamos en este mundo para edificar un mundo mejor, para hacer de este mundo más habitable, para hacer de este mundo un mundo lleno de hermandad, como Jesús nos enseña en el Evangelio. Mientras vivamos, tenemos ustedes y yo que edificar ese mundo de tal manera que dejemos el mundo lo mejor que ustedes y yo lo encontramos y no nos preocupemos por todo el mundo, preocupémonos por el mundo donde yo me muevo, por el sitio donde yo siempre me estoy moviendo acá en la vida, porque el Señor no nos pide a nosotros arreglar todo el mundo, sino que arreglemos siquiera y edifiquemos un mundo mejor en el sitio donde nos movemos a diario, cada día, cada semana, cada mes, cada año, que ese mundo donde nosotros nos movemos sea un mundo mejor porque nosotros estamos edificando un mejor mundo, una mejor vida, porque estamos poniendo en práctica lo que Jesús nos enseñó en el Evangelio. Pues hermanos, para finalizar, en mano de María preguntémonos ustedes y yo qué estoy haciendo yo en esta vida, en este mundo donde yo vivo, donde el Señor quiere que lo deje mejor y como le dije anteriormente, en ese sitio donde siempre me muevo cada día, qué estoy haciendo, cómo lo estoy mejorando, cómo lo estoy edificando, porque el Señor nos quiere que ustedes y yo en ese mundo donde nos movemos, seamos nosotros sembradores de esa cultura de maldad que el mundo nos oferta y nos brinda. Vamos a finalizar en mano de María. Oración a la Virgen María. Oh Virgen María, Madre de Jesús y Madre mía, como en Cana, te das cuenta cada día de lo que yo necesito, ruega a Jesús por mí, cuídame siempre, no me deje nunca, no permitas que me aleje de Jesús, tu Hijo amado, ayúdeme a corregirme defectos que me alejan de Jesús y fomentar mis virtudes que me acercan a Él. Sea siempre mi madre protectora a lo largo de toda mi vida, a mí. Será hasta mañana de mediante en el nombre del Padre, del Hijo y del Cristo Santo. Evangelio de hoy con el Padre Iván Jaimes.